En las sesiones de este curso se han enseñado y llevado a la realización recursos pedagógicos que vinculan el arte con la educación para la creación de una práctica de enseñanza, destacando la importancia de las metodologías interdisciplinarias, así como la investigación y el trabajo en equipo en este proceso creativo para la educación, mediante propuestas y reflexiones indagando en la historia tanto del arte como de la pedagogía. Esto se realiza mediante reconocimiento de procesos epistemológicos y perspectivas de cada participante y o equipo para su continua retroalimentación y acompañamiento. ¡Gracias!